Derivado del operativo para ubicar a los agresores de los elementos de la Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública capturó a la altura de la localidad Los Gavilanes a Ulises Gabriel N. alias La Chencha, Luis N. alias El Seco y Guillermo Arturo N. por los presuntos delitos de homicidio, posesión ilegal de armas de fuego y robo de vehículo. En recorrido preventivo sobre la carretera transísmica, efectivos observaron una camioneta cuyos ocupantes, al notar la presencia policial, aceleraron e inició una persecución con intercambios de disparos que culminó con la intervención de estos sujetos y el aseguramiento de armas de distintos calibres, cargadores, cartuchos y el vehículo en el que viajaban. Con base en registros, los detenidos tienen antecedentes penales y están señalados como supuestos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que habría orquestado los ataques contra los uniformados el pasado lunes, donde perdió la vida un oficial de la Fuerza Civil. De varios impactos de bala fue lesionado un hombre cuando se encontraba en su vivienda en la colonia Emiliano Zapata, en el lugar conocido como Las Palmitas, en Coatzacoalcos. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11.40 horas en la avenida Prolongación Zaragoza, casi esquina con Plan de Ayala. Los primeros reportes señalaron que esta persona, quien es un hombre de aproximadamente 55 a 60 años, recibió un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda. Presuntamente dos delincuentes irrumpieron a la vivienda e intentaron asaltar al masculino, quien puso resistencia y fue baleado. Tras cometer la agresión, los sicarios se dieron a la fuga. Autoridades estatales y federales intensificaron la seguridad en la región de Acayucan, tras los últimos hechos de violencia registrados. De acuerdo a la información consultada, por lo menos unas 30 motopatrullas de la Policía Estatal y patrullas de la Gendarmería de la Policía Federal, realizaron recorridos en principales calles de la ciudad. Pese a que el miércoles, varios negocios cerraron horas antes de lo habitual para evitar daños o alguna agresión, luego de que delincuentes causaron pánico con diversos atentados y narcobloqueos. Este jueves, conforme pasaron las horas, el comercio se reestableció y las calles nuevamente lucieron transitadas. El exalcalde de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, y tres de sus supuestos escoltas, fueron sometidos a una revisión y posteriormente trasladados a la delegación Acayucan de la Secretaría de Seguridad Pública, presuntamente al no acreditar la aportación de sus armas de fuego. Fue durante este jueves cuando motopatrulleros de la Policía Estatal, al realizar recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre la calle Guadalupe Victoria, entre Moctezuma y Nicolás Bravo, fueron alertados sobre la presencia de hombres armados. Al realizar una inspección a los ocupantes del automóvil Volkswagen Polo, se identificaron como guardaespaldas del ex munícipe de Chinameca. Mientras se llevaba a cabo la inspección de los tres varones, arribó Pado Azúñiga, quien manifestó que eran sus escoltas y que lo esperaban mientras hacía algunas compras. Sin embargo, al no acreditar en ese momento la aportación de armas, los tres ciudadanos fueron retenidos, subidos a una patrulla y trasladados a la delegación 11. Este jueves por la noche se registró el incendio de una camioneta en el libramiento de la carretera federal Santa Fe Paso del Toro, lo cual provocó la inmediata movilización de los cuerpos de rescate. De acuerdo a la información recabada, lo anterior tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad Paso del Toro, donde la unidad sufrió una falla y ya no pudo arrancar, y luego de que otro auto la chocó. Una grúa particular acudió hasta el lugar y luego de engancharla comenzó a remolcarla por la carretera, pero aparentemente el operador no hizo bien su trabajo y un descuido provocó el siniestro. Fue debido a que una parte de la camioneta rozó con el pavimento que comenzó a echar chispas, y estas a su vez provocaron las llamas que envolvieron la unidad en cuestión de unos pocos minutos. La madrugada de este jueves fue quemada una camioneta en la calle Los Cocos de la ciudad de Las Chuapas. Sujetos desconocidos provocaron el fuego en la unidad al lanzarle una bomba molotov. Los hechos se dieron en la colonia La Sabana alrededor de las 2 de la mañana. La camioneta que estaba estacionada era una Mitsubishi color blanca doble cabina de modelo 2019. A pesar de los acontecimientos que se dieron en la zona sur donde quemaron diferentes unidades, autoridades negaron que lo sucedido en este municipio esté relacionado, por lo que especulan que estos disturbios lo hacen solo para llamar la atención de las corporaciones. Un habitante de Villa Allende fue reportado como desaparecido por sus familiares ante la Comisión Estatal de Búsqueda, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su paradero. David Juárez Lascano, de 29 años, se encuentra en calidad de desaparecido desde el 24 de de octubre. Sus familiares desconocen la circunstancia o motivos por los que ya no volvió a su domicilio desde hace cinco días, por lo que se encuentran sumamente preocupados. El joven José Fernando Jiménez Gutiérrez murió y su hermano resultó con algunas lesiones, tras colisionar la motocicleta en la que se desplazaban contra el taxi 728 de Acayucan, que fue incendiado por hombres armados para bloquear la carretera costera del Golfo, cerca de la estación migratoria. Dicho accidente se registró a las 20 horas del miércoles sobre la citada carretera, cuando Delfino Jiménez Gutiérrez, de 28 años, manejaba la motocicleta. Los dos hermanos, originarios de la congregación Morelos del municipio de Soteapan, regresaban de la cabecera municipal de Acayucan luego de ingerir bebidas embriagantes, y justo a la altura de la estación migratoria, a unos metros de la desviación a Tecuanapa, Delfino no se percató del automóvil calcinado y se impactó a una alta velocidad, hasta salir proyectados fuera de la carpeta asfáltica. Movilización policíaca se registró la tarde del jueves en la colonia Playón Sur, luego de haber sido baleado un hombre sobre la calle Carranza, esquina Aldama. Él o los agresores lograron darse a la fuga. Fueron los mismos vecinos quienes reportaron las detonaciones de arma de fuego en los alrededores del mercado, donde un masculino de identidad desconocida resultó herido. Se presume que familiares de la víctima que se encontraban cerca de esa zona, lo llevaron a bordo de un auto particular a un hospital de la ciudad para su atención inmediata. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!